¡Van a ganar Fantástica! Y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 3065. Y así damos inicio al juego de las balotas, que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de la Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Se encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota, el número 2. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 9. 5209. 5209 es el número ganador de la noche de hoy, 25 de diciembre del año 2021. Felicitaciones a las personas ganadoras con ese número. Y saludamos a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Sicuco, en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.